Rodeada de mares, Guatemala cuenta con las condiciones naturales favorables para disponer de suficiente agua para las personas. Anualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se producen 97 mil millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, cada año lugares como el llamado Corredor Seco se enfrentan a una fuerte crisis que lleva a la desnutrición, enfermedades e incluso la muerte. Este recurso no solo es importante para cada individuo, sino que para la supervivencia de las empresas e incluso el gobierno. Es por eso que este año el sector empresarial se ha mostrado muy activo en el impulso a la llamada Ley de Aguas, la cual se encuentra en el legislativo y se espera pudiera dar un marco para regular el recurso hídrico, basado en principios generales para el uso racional y eficiente, puesto que somos de los pocos países que no tienen una normativa en ese sentido. A pesar de que el índice de riesgo mundial nos pone en el cuarto lugar donde hay más probabilidades de sufrir desastres, situación que puede agravar la situación de saneamiento y acceso al agua. Asimismo, el sector industrial busca generar conciencia sobre este tema con actividades que programa este año dentro del marco del primer foro de sostenibilidad industrial a realizarse este mes en Guatemala, al cual se espera asistir a más de 300 personas involucradas en el tema como la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de Cámara de Industria y el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, quienes este año esperan marcar el camino para las nuevas decisiones. Para Desafíos, Mónica Obanto.